La vida no es un ajedrez, ya no se juega esta vez Maldita sea lo individual, en Jaquemate vos estás Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buen mediodía, estamos arrancando un nuevo Jaquemate Mediodía, domingo y siempre Jaquemate en la pantalla de Somos la Plata, Bericio y Ensenada Zárate, ¿cómo anda? ¿Cómo va, Posty? Ah, no te pudo dar la mano ¿Vamos? ¿Te animás? Dale ¡Chío! ¡Chío! Señoras y señores, hoy al mediodía nos visita el 17 El señor Sebastián Chirola Romero Rompe el silencio, uno de los grandes ídolos de gimnasia, 2016 y lo vamos a tener en Jaquemate Familia, historia, infancia, momento actual, momento pasado y también el futuro seguramente Con la camiseta del lobo, vamos al perfil, vamos a la placa El señor Damián Zárate nos cuenta algo de la vida de Sebastián Romero Y después con Chirola hacemos Jaquemate, ¿les parece? Vamos, ya un clásico, reitero, domingo al mediodía, Jaquemate Dale Sebastián habla por sí solo y el chasman de Chirola es su enorme amor por gimnasia Es tan obsesivo de lo que hace que prefirió estudiar para el próximo show y no conocer la Torre Eiffel Igual disfrutó al hablar en otros idiomas, con fútbol y no con ventriloquía en España, Francia y Grecia A la edad que todos buscamos el caballito trotador de nuestros viejos, él tuvo al que más sabían esta jerga Y José lo hizo celebrar en Malasia Dio vueltas por el mundo, pero para hablar mejor el idioma de la pelota Le faltaban algunas materias que rindió con sobresaliente en la academia Al ser Chirola, Sebastián soñó tanto con correr y jugar que ahora no pueden pararlo y se mueve por toda toda la cancha Corre, sufre, vive, sueña, habla, porque es el mejor Chirola de todos Un Chirola con corazón Volvimos de lo que es el perfil, el invitado de hoy, el señor Chirola Romero Así que zárate, tenemos el mate, hoy tenemos un nuevo termo de agradecimiento a la novia del señor Martín Cazañas ¿Lo están viendo? André, mirá lo que es esto, es un deleite Chirola, ¿lo estás estrenando? Mirá Muy bueno, muy lindo, la verdad es muy lindo Bueno Chiro, gracias por venir No, gracias a ustedes por la invitación Espero que te sientas tranquilo, cómodo ¿Viste el programa? Sí, lo vi ¿Te asusta? No, no, en el sentido porque yo no lo tengo en mi casa Sí, tenés otro, de verdad Tengo otra empresa, pero lo estuve mirando por YouTube porque digo, voy a ver a dónde voy Ajá, ¿y qué te pareció? No, me puse a llorar La verdad que te emociona por las vivencias que te contaban todos los invitados que vinieron Y bueno, digo, seguramente que si me muestran algo No pasa nada Algo familiar, amigo, algo, voy a flaquear Mirá Pero voy a ver qué pasa Hoy no va a pasar nada de eso, olvídate, relajate Ahora, yo te pregunto a modo de arranque porque en el próximo bloque vamos a empezar a jugar Y Dami seguramente tiene algo antes de ir a la pausa Es bueno esto, que los protagonistas, que los invitados Que el hombre de carne y hueso, el ídolo de mucha gente Se muestre y cuente lo que fue de pibe Lo que hacía con la familia Lo que es su gente Porque capaz que al televidente le interesa mucho saber el otro lado del futbolista No, no, yo al menos me enganché Yo digo, bueno, voy a mirar el resumen Miro 10, 15 minutos para ver de qué se trata Y me vi tres programas seguidos Me enganché con la entrevista a Pedro La del Faro y la del Bochi Los tres de gimnasia Sí Qué raro Sí, qué raro No, yo creo que le interesa Le interesa más que nada lo que uno vive fuera del fútbol Lo que es el día a día y por ahí la gente no lo ve Y le gusta escucharlo Te habrás dado cuenta, Chiro, que en los programas casi que no hablamos de fútbol Cuando nos vamos decimos, pero no hablamos de fútbol De verdad ¿Dónde aparece? Sabemos que te lo puso un técnico de juvenil El Chirola Pero cómo te llevaste toda la vida con eso Porque el sobrenombre le ganó al nombre ¿Quién te dice Sebastián? ¿En tu casa, tus hermanos, tus viejas o también te dicen Chiro? Todo el mundo me dice Chiro La única que me dice Seba es mi vieja Tu vieja Es la única Chiqui es la única Algunos datos tenemos Un Chiqui te dice Sebi me dice Sebi, ¿y tu señora cuando se enoja? No, Sebastián nada No, no, mi señora Sí, cuando se enoja, sí, Sebastián Sebastián Pero Completo ahí Si no, bueno, te dice amor Viste, no, no Los mismos compañeros cuando estuve en el fútbol me dicen ¿Cómo es tu nombre? No, a propósito, por ahí me dicen Seba, Seba Se pone entre tres o cuatro Viste, atrás mío No, me doy vuelta Y me dicen Chiro Hago así, bueno Me doy vuelta y se empiezan a reír Estoy muy acostumbrado Desde los cuatro años que me Me dicen Chirola Me lo puso Nicoletti En gimnasia Fue mi primer técnico que Que tuve en el logo Y bueno Yo de chiquito me ponía muy colorado Corría mucho Era de correr mucho Terminaba el partido Y me ponía muy colorado Entonces Ahí fue que me dijo Vamos a ponerte un sobrenome Me puso Chirola Empecé con la 78 Que ahí nos tuvo Miguel Siciliano Sí Y nada Y Hablo de la 78 Y Me emociona Porque es la mejor Yo creo que Bueno Desde que Yo Mucho tiempo estuve en el club De los cinco Cuatro, cinco años Y de ahí en adelante Vi muchas categorías Pero creo que como la 78 Hasta el día de hoy No No vi ninguna Teníamos Teníamos un equipazo Cada jugador había Y bueno Después Nos seguimos Seguimos siendo amigos Nos seguimos hablando Mira lo que te digo Para Sí Para Voy a hacer algo que Vos vas a tener que hablar mucho En este programa Pero no te metas más en el juego Acá tenés el mate Sí Vamos a ir a la pausa Vamos a ir a la pausa Damián va a dar las redes sociales Vamos a deleitar Las ricas Medialuna de Lecroix El abrazo grande también Para John Y para la gente de la casa del Durlock Que como siempre Son los que presentan Nuestro invitado Está bueno porque Con el Durlock Separás bloque a bloque Separo bloque a bloque Así que disfrutad del mate Comemos las medialunas Damián va a las redes sociales Y prepárate en el próximo bloque Para jugar Dale Dale A ver si lo podemos hacer en orden Estamos en Facebook ¿No? Que es la primera siempre La primera red social Jaque y mate Nos buscan en Twitter La red social del pajarito Arroba jaque mate ok Y también estamos en Instagram Jaque y mate ok Hasta fin de año Damián Sarte Pausa ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 menor y que te bancaron si siempre siempre cristian me sentí muy protegido por él por pablo solo los miro que no le gusta por ahí cuando me critican visto estoy pasando un momento malo lo sufre más ellos que yo tal vez yo estoy acostumbrado y sé cómo es esto pero bueno a los años se fueron acostumbra acostumbrando pero la verdad que somos muy unidos y eso creo que fue gracias a al amor que nos dio mi viejo día a día la calidad del hogar y el amor el amor que había en esa casa y que hay porque somos grandes y seguimos unidos y de la misma forma pero qué sé yo muchos detalles que uno ahora que es grande se da cuenta qué qué sé yo que hicieron todo para que nosotros estuviésemos bien ellos no era una familia humilde un ejemplo que cobra y cobraban y laburaban los dos el viejo y la vieja y el viejo tornero mi viejo tornero tu viejo tornero y la vieja de laburo hasta hace poquito en el ministerio de educación ministra dos laburantes y dos laburantes me acuerdo que cada vez que cobraban más o menos cobraban las mismas fechas ellos separaban la plata para que nos para que nosotros vayamos a entrenar con monedita no me eso no me olvido más moneditas y yo bueno un día le pregunto y eso qué es y me dice no esta es la plata que tenemos ya estipulada para el micro para que puedas ir vos pablo y cristian y bueno ahora viste tranqui chiro porque porque yo te estaba escuchando y digo pucha no porque muchas veces uno hace un paralelismo y dice después a la hora de la crítica dijiste a mis hermanos les duele mucho cuando 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 me dan o cuando me critican pues ahora cuando vas a la casa de la vieja o del viejo porque te veo que eso es un pibe así porque te conozco hace mucho el mate la charla la devolución que vean a los nietos esa también es una valga la redundancia una devolución que vuelve a hacer al viejo como decir escucha vos me separaba laguita para ir a entrenar hoy yo soy lo que soy por ustedes por eso hay que devolverle continuamente al viejo y nunca hay que olvidarlo te pasa eso no estamos por eso te decía que estamos constantemente en contacto los chicos míos siempre van a la casa al igual que mis abuelos que gracias a dios lo están conmigo todavía y me voy a visitarlo porque ellos también fueron grandísimos de cómo te puedo decir tuvieron muchos lares pilares porque mi viejo la mira y laburaban de las siete de la tarde de las siete de la mañana hasta las siete de la tarde fueron sostén también y mi abuelos vivían al lado y al mediodía nos daban la comida de ellos nos cuidaban nos cambiaban para que vayamos al colegio y le dio una mano una mano grandísima a mi viejo para que nosotros podamos hacer eso eso sin dudas tiro que es una devolución para la familia vamos a hacer algo yo creo que la producción va a estar de acuerdo se me hace difícil mirar para atrás sé que martinsito y faci siempre quieren que en los bloques esté la emoción y el hack y mate y no te voy a hacer tirar te voy a hacer pasar el bloque más difícil porque ya hablaste de la familia porque los ojos se emocionaron y siempre hay vídeos de regalo te metimos si es aquí mate miente tengo que la vas a pasar bien que no va a haber vídeos y vídeos hay la emoción igual es pasarla bien sin dudas sin dudas así que vos hablaste mucho de la familia y también de los amigos del fútbol primero te voy a hacer relajar y vamos a ir con alguien que te quiere mucho yo te voy a dar una mano pero no te voy a decir nada porque lo vas a sacar enseguida y yo te digo que fue el socio ideal para vos pero creo que potrerito tiene algo para decirte así que lo vas a ver en jaque mate saludarte mandarte un abrazo grande y decirte y que ya lo sabés también que fuiste el tipo el jugador con el que mejor me entendía entre una cancha con el que se me hacía más fácil jugar con el que disfrutaba que nos conocíamos de memoria y con solo mirarte a la cara yo ya sabía lo que eras capaz de hacer qué movimiento iba a hacer adentro de la cancha o con la pelota en los pies así que fue un placer haber jugado al lado tuyo tantos años así que te quiero mucho chilo que sigas disfrutando un abrazo grande bueno chilo mariano mesera y no quiero lo quiero muchísimo maria como dice él el mejor con el jugador que más me entendí mi vida fue con mariano y la verdad una mirada es una mirada yo en otro no sé en otro momento conté que cuando volví en el 2008 a gimnasia sí en el primer entrenamiento que estábamos bueno vuelvo a entrenar con él inconscientemente hicimos una jugada que es la que hicimos durante toda la vida en inferiores como era a ver capaz que no era una pelota pero que era una no no yo yo sabía siempre que era como que la pelota siempre tenía que ir a él claro y yo me tenía que mover o por ahí él estaba de espalda y sabía que iba a volver la pelota y yo corría y él esperaba cuatro o cinco segundos para ganar la posición y me la daba lo que se dice es jugar de memoria claro es casi como un hermano para vos cristian pablo y quizá mariano es un hermano que te dio el fútbol no aparte de la clase de persona que es lo que quiera gimnasia lo que vivimos de chiquito una de las mejores cosas que me pasó en el fútbol estar de compañero con él vos hablaste de la 78 si la primera parte ya te emocionaste porque no tenía que ver con los futbolistas claro y las paredes sino todo lo que había ahí desde el humano con esos compañeros bueno teníamos un equipazo estaba lea cufré lea cufré bueno maria fernando gatti el gordo barclay brites bueno en todos los 11 y también los chicos que por ahí no le tocaba jugar siempre salimos campeón en séptima y sexta que muy difícil en esa época eran todos campeonatos largos y bueno se hacía se hacía difícil pero la pasábamos re bien la pasamos bien y bueno pues cinco chicos de esa categoría pudimos llegar a la primera pudimos disfrutar lo que lo que siempre soñábamos que era llegar a jugar en el bosque y bueno lo pudimos lograr por ahí fuimos un poco lo que lo que quisieron hacer todos los compañeros nuestros que no tuvieron la suerte de hacerlo que para mí podrían haber llegado mucho más pero la pasábamos muy bien y somos todos amigos somos todos amigos y estamos siempre en permanente contacto chiro papá de tres hijos tomás es muy grande qué edad tiene tomás 17 tiene tomás 17 después viene sofía sofía cuánto tiene 13 13 y atina y atina que atina es un fenómeno puede ser que la que la que más está difundó pero para para ahora vamos a preguntar sobre eso de los tres alguien te quiere decir algo cortito quisieron hablar la papa bola vamos a ver hola papi bueno ojalá que vuelvas a gimnasia porque sabemos que es lo que vos más querés y que todos queremos para vos y poder ir a la cancha y verte con esa camiseta que es la que a vos te gusta así que es difícil no porque creo que es el sentimiento de de toda la familia bueno yo creo que está cerca estamos cerca ya de creo que que vamos a cumplir ese sueño le cumplir ese sueño a todos de la familia estoy hablando y lo que se sumó muy muy tripero nacimos de nacimos en el bosque prácticamente tuvo mucho más tiempo en el bosque en los que citó en estancia en la sede que en nuestras casas y bueno sí soy gracias si soy alguien en el fútbol gracias a lo que me dio lo que me dio gimnasia y bueno eso no se olvida no se olvida y bueno ojalá ojalá que se llegara porque sería el sueño de toda la familia es un caso paradigmático el de chiro mira me emocionó también siempre pasa también porque es el más blando de todos pero se emociona mano a mano con los invitados también si le hacemos un hack y mate se muere porque en el primer partido ya los hinchas cantaron chiro con la luz debutas y te ovacionan es raro porque tenés que jugar 50 partidos para que te ovacionen vos jugaste 15 minutos y te ovacionaron si 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 me daba vergüenza digo la verdad que me daba vergüenza porque las manitos y no no si digo los compañeros me van a matar había cada uno aparte viste y pero nada después a medida que pasó el tiempo me di cuenta que no no pasaba nada no tenía nada que ver pero si siempre fue una relación muy linda que tuve con la gente tal vez yo no era lo que buscaba claro yo ya con jugar y rendir y dar lo máximo ya para mí es mucho y es demasiado pero bueno soy un agradecido también al reconocimiento que siempre tuve cristian y pablo son tus hermanos y a papá y a mamá le cuesta mucho hablar porque nosotros de la producción trabaja nosotros estamos muy atentos y sé que alfredo y a maría del carmen a chiqui les cuesta les cuesta y la verdad fue muy difícil que hablen viste y nosotros sentimos que si no la necesitaba pensás que habló alguien de los dos o no estamos en falta no conseguimos nada chilo si no te pusimos a papá y mamá te enojas con nosotros o no ya está chilo ya está nos vamos a la pausa no 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 vamos querés ver algo más quiero ver si si quiero ver quien va a hablar para vos papá o mamá quien se anima si sacan a mi vieja la verdad que que milagro y con razón está lloviendo porque es muy difícil que hable vos decís que chiqui le va a hablar al hijo no yo digo si habló la chiqui porque porque fachí metió presión metió presión y no y aparte porque está lloviendo y hay otra cosa después te voy a decir quien nos dio una mano gigante creo que chiqui tiene algo para decirle al hijo chirola hola sebi cómo estás te mando un beso grande un abrazo sabes te quiero contar un poquito de tu carrera que te iniciaste desde muy chiquito empezaste con las infantiles en gimnasia después inferiores juveniles siempre con mucho mucha responsabilidad y lograste lo que vos querías llegar a primera es un poquito dar a todos los chicos que van a practicar un deporte que sepan que si tienen un sueño con un poco de responsabilidad y sacrificio todo se logra vos tuviste ese sueño y lo lograste con mucha como dije responsabilidad y sacrificio mamá y ese lugar donde lo hizo ese es el lugar de la casa de ella que donde tiene todos los cuadros y fotos de los tres fotos de nosotros de de jugador así que no pero bueno milagro de jaque mate que habló chiqui un milagro y bueno ella te lo explicó bien pero yo si ella decía de la responsabilidad y y del sacrificio miré mucho los miré mucho a ellos a mi viejo y a mi vieja que bueno que consiguieron cosas poquitas o muchas pero con 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 sacrificio y con amor y con dedicación con respeto bueno todos esos valores los aprendí de ellos vamos a la pausa tomás un poco de aire porque esos ojos están ahí si 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 siempre dice Damián que nosotros queremos emocionar pero también desde la alegría y la satisfacción de la familia que tenés Chirola y eso es lo que estás haciendo también con tus hijos así que tomás un matecito relajamos vamos al corte y seguimos haciendo jaque mate ¿te parece? si 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 señoras y señores el señor Sebastián Chirola Romero mucho más pausa y seguimos con este lindo programa con Chirola Romero ¡Gracias! Chirola Romero Chirola Romero tercer bloque ya Chirola ha respirado un poco ha tomado mate comió alguna media lunita ahora está tomando agua pero el tercer bloque otro mate da el otro mate y están los muchachos del ladrillo ahí en 19 y 48 que nos deleitan domingo a domingo pero es impresionante ¿sabes que estamos esperando ir a la última pausa? porque antes del fulbito yo lo voy a Chirola a vos el ladrillo comiendo las emparadas del ladrillo le blanqueo algo cortito el viernes fui ¿fuiste? docenita docenita había alguien ahí pidiendo y me mira y me dice enano no venís de garrón ¿no? que lo tenés de publicidad yo en el ladrillo pago Chiro está bien hay que pagar hay que pagar sí después bueno si hay una tensión un descuento pero siempre como la que le hicieron a Pedro que pensó que era que le estapaban los champán todo la de Giesel la de Pinamar sí, sí, la escuché esa ¿te pasó alguna de esas alguna vez? o no esas cosas no, ¿no? no, no, no no, 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 no pasó no, no pasó ¿estás preparado? sí, sí vamos está más tranquilo ya está también los ojos ¿eh? estamos bien sí, estamos bien agarre el cubo agarre el dado y se viene un tiro más de Chirola Romero vamos historias historias bueno, tiene que ver un poco con lo que viene contando Chiro que jugó en tres lugares en Europa arrancó con la 78 en realidad jugaba con la 77 debuta con con Lanús hay un momento bueno, jugó la selección cambió con Malasia jugó un partido con Pekerman en la selección argentina contra México ¿en qué momento te diste cuenta que tenías talento para esto? o cuando estabas en Europa y decías mirá dónde estoy o cuando lo pusimos en el perfil que no fuiste por ser un obsesivo del fútbol que no fuiste a la Torre Eiffel pensando en el próximo partido y no era titular ese día sí sí, es una anécdota esa jugamos con el Paris Saint Germain bueno, ahí en París estábamos clasificados los dos vos jugando para Panathinaikos yo estaba en Panathinaikos y bueno, jugábamos a la noche llegamos el día anterior y al otro día cuando nos levantamos yo iba al banco encima iba al banco encima y el equi estaba con el equi González oh, qué jugador ¿los dos con el pelo largo y con vincha juegan ahí? él no él ya tenía el pelo corto pero vos con la vinchita yo la vinchita le metía vinchita y los dos talentosos vos no lo vas a decir pero los dos que con la pelota algo sabían algo saben el equi jugadorazo terrible y bueno, nos levantamos y dice vamos a desayunar y vamos a caminar a cada dos cuadras que está la torre una locura y le digo no, no, no que jugamos a la noche pero si no jugamos bueno y me dice pero vamos que estamos a dos cuadras vamos a caminar la vemos y le digo pero a la noche jugamos un partido dale, dejate joder dale vamos caminando vamos tomando unos mates que se yo y la miramos ¿pero vos la conocías? yo no la conozco hasta el día de hoy no la conozco ¿no la conozco? y la tuviste a dos cuadras la tuvo a dos cuadras a dos cuadras ¿ya había sido o después? no, no ¿no fuiste nunca? no fui nunca bueno, pero ¿no te arrepentís? qué se yo si no, mirame a dos cuadras tuviste yo tengo que ganarte una piña en este momento qué se yo para mí era más importante estar concentrado y pensé igual iba al banco viste pero yo digo son 15-20 minutos que por ahí te toca jugar y y la caminata y estás yo ya estaba pensando en el partido el equipo estaba clasificado era por ver quién entraba era un partido que era si entrabas primero o segundo ah, por la clasificación final a ver quién terminaba pero viste para Natineco ya haber llegado ahí historia era historia era historia no, y el X no lo no ¿sabes? sí, él se fue caminando no dejó sol el X foto todo, ¿sabes cómo está? hizo un álbum en la casa la foto en la Torre Eiffel no, no tengo y después bueno le conté a mi mujer y me dice vos estás loco me dice y bueno en algún momento vamos a ir pero qué sé yo yo soy así yo soy así soy así por ahí me importan más otras cosas que y en este momento de la historia también repasaba varias cosas vos hablaste del triperío de gimnasia del bosque del bosquecito de la familia pero en esta historia en tu recorrido entran dos equipos muy importantes Chiro que son de la Argentina que te adoran que te idolatran que arrancaste mal en uno porque te puteaban de arriba abajo pero Racing y Quilmes en esta historia tuya son muy importantes ¿qué tenés para contar de alguno de los dos? ¿cómo fue este amor que surgió entramos entre el club y Chirola Romero en Racing y en Quilmes? Sí, no, bueno de los dos tanto Racing como Quilmes la verdad que fueron etapas muy lindas Racing era impresionante ¿cómo te puteaban? Sí, al principio al principio no me puteaban mal yo creo que que si no estaba Ardile en ese momento que me bancó fueron 7, 8 partidos que me yo había llegado tarde de la de Grecia estuve dos meses de vacaciones sí llegué, bajé el avión y a la semana me metió en la cancha no nos podíamos ver y bueno tardé 7, 8 partidos en acomodarme y él te bancó te dejó de titular yo llegaba el domingo después del partido el martes y el miércoles hacíamos fútbol reducido ya iba marcando el equipo para y digo ya está te saca le da la pechera a otro me ponía me ponía me ponía y hasta que un día jugamos en la cancha de Boca a la mañana que ganamos 4-3 partidazo partidazo terrible y vos jugaste muy bien sí, jugué muy bien yo hincha de Racing de pibito Racing ojo Chirola Racing no ganaba ahí hace 30 años me parece y como que se fue dando vuelta empecé a mejorar mejorar qué sé yo y bueno me fui ganando el respeto y la gente y la gente tan grosa como la de Racing y en Quilmes con esto a ver Chiro con Dami lo hablábamos y fuera de cámara también te fuiste de Quilmes con una remera de agradecimiento eso es buenísimo eso es de ídolo Chiro es de ídolo eso sí yo la verdad que me enamoré del club a medida que pasaron los años me hicieron sentir parte de ellos el cariño y bueno al conocer la historia ya más del club te vas te vas comprometiendo muchísimo más también te podés enamorar de la adversidad estaban tan mal en Quilmes que vos decís bueno acá me quedo a bancarla porque me tengo que quedar y por eso vos te decías ídolos terminaron con la remera que dice con Chapo con Chapo Braña sí, sí bueno por eso uno en la vorágine en el día a día no se da cuenta no se da cuenta y uno trata de entrenar y no hacer yo mucho no miro las críticas y tampoco cuando hablan bien bien trato de enfocarme yo sé cuando juego bien y cuando juego mal y más allá de que si juego bien un partido el martes estoy con la misma cara no me va a cambiar señor Chirola Romero agarre de nuevo quiere tomar un poquito de mate tome mate porque la producción nos marca que se viene un tiro más del señor Sebastián Chirola Romero la misma historia ha salido dale Chiro que te lo alcanza la producción tranquilo vamos uno más Helio Rossi vamos que grande que sos Chirola es como si hubiera agarrado la pelota viste con la tiza hizo el gol de Chile en la cancha de Vélez le conté a Troclio que lo grité cuando era pibe que era hincha de gimnasia lo grité después hablaste con el espejo todo eso miró el centro la matas de pecho y le metes chido te viniste así no fui con mi tío que sigue siendo hincha de gimnasia hiciste en el para avalancha vos lo viste Chiro que lo dijiste ese día claro lo de la repesca todo si pero que paso que hablaste con el espejo tiene que ver con el yo relato fútbol y ya esta ya esta pero bueno para fue algo para si lo querés hacer vos el hack si le quiero preguntar porque cuando hicimos el scouting de hincha a hincha cuando hacemos cuando hacemos el estudio cuando hacemos el estudio previo no encontramos grandes peleas salvo mira son los dos ídolos de Racing coca campeón si y vos también no tenés grandes inconvenientes aquí con el bochilich con Pedro hablamos con el tema de los bar no te vamos a preguntar perfecto pero una cuestión que se habla mucho en el fútbol y cuando hay una definición de campeonato decís eh vuelan las valijitas los caramelos los caramelos te paso alguna vez no quiero saber ni en donde ni cuando si querés contarlo contalo pero también existe como acá corremos el velo en Jaquimate y hablamos de los barras te paso alguna vez algún llamado de capitán a capitán con algún técnico puede decir no la contesto o puede decir en algún momento pasa si si me paso pasa está la incentivación está en el sentido siempre para ganar claro si me tocó un montón de veces un montón de veces si 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 y como lo tomas Chilola como se reacciona ante eso yo soy de los que pienso que si mi a ver no quiero yo siempre hago mi trabajo siempre hago mi trabajo vos cobras una plata para hacer tu trabajo si te incentivan no yo estoy de acuerdo a ver como lo tomas yo estoy de acuerdo no no te va a cambiar el rendimiento no te lo cambia todas las veces que Ficasso las veces que nos ofrecieron para para ganar empatábamos perdimos y no pudimos así o sea le daban guita y perdieron igual si no por eso por eso el que te den más plata o menos no te va a cambiar el rendimiento pero pasa si si te puede llamar un Tinelli cualquiera hincha de San Lorenzo jugá contra si si hay un tercero que le conviene que tu equipo gane porque le conviene para un campeonato o para otra cosa si si pasó a mi me ha pasado la incentivación no hay que decir a ver no es que estamos haciendo apología de la incentivación ahora el soborno cuando te dicen para para eso si alguna vez le pasó que intentaron que intentaron claro que pierda no en ese caso no ni siquiera intentan no para adelante te ha pasado para atrás nunca si no para adelante si para atrás no 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 pasó nunca en el sentido que una vez en España con Betis o con el Córdoba con Córdoba en el Córdoba que nosotros también éramos un equipo que jugamos con otro equipo no me acuerdo con quien que y bueno había un tercer equipo que no no el equipo que jugábamos con nosotros le convenía que nosotros perdiéramos que pierdan si y y vino un compañero antes de empezar el entrenamiento y se para a decir que lo habían llamado para 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 perder para ir para atrás para que haga un penal claro un agarrones del área se sintió que no habrá dormido tal noche porque es feo que te llamen que te llamen y viste y que era el capitán no 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 era el capitán no 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 era el capitán ¿cómo reaccionó el grupo? no bien porque sabíamos la calidad de persona que era él se sintió como que lo tenía que decir porque te llaman y te sentís no te sentís bien me imagino y bueno no lo dijo porque dice la verdad que me llamaron y no sé cómo reaccionaba y no sé si el técnico me parece que no lo puso por las dudas ¿no puso a ese jugador que no haya más? no para que se sienta tranquilo y ¿y ganaron Chiro? no no me acuerdo fue hace un montón de tiempo ¿pero tenías más ganas de ganar ese partido que otro? sí como siempre vos siempre tenés ganas de ganar pero bueno me acordé de ese caso que se me vino a la cabeza también pasa hoy este Chirola Romero hoy este Chirola Romero con ya la experiencia con la trayectoria lo llaman y le dicen eso vos haces lo mismo frente al grupo o decís no no para 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 atrás no voy a ir yo ni el grupo y ni lo contás en el grupo bueno en vos ya dijiste que no y listo o haces lo mismo que hizo este no le digo no si me llaman le digo no te equivocaste te equivocaste de persona me parece no no hay nada que hablar cortás y listo perfecto pues no ha contestado tranquilo el jaque ¿no? sí bien bueno el mate no lo vas a hacer te tomás el mate listo te tomás el mate y nos vamos a la pausa listo pausa no no puede ser sí bueno con vos tenemos un recuerdo nada más un recuerdo recuerdo de infantiles ajá pero si vos te tejías como 6-7 años no yo soy 78 no sé el señor jugábamos juntos en contra en contra pensé que eras más chico chido vos pero pará si vos jugabas en gimnasia sí vos jugabas en estudiante ah mirá ah cierto mirá claro yo jugaba pre novena novena octava y casi séptima sí me acuerdo de vos de mesera ¿ganabas potino? qué quería preguntarte cómo sí cuando jugabas contra nosotros en la semana que decía qué pensabas qué pensabas cuando jugabas contra gimnasia sí bueno a ver yo le digo a los televidentes damos un mate porque me está temblando la mano no recuerdo aquellos momentos eran muy lindos porque uno disfrutaba porque yo tenía los mismos sueños que vos chido yo siempre quise fue un jugador de fútbol y mucho menos talento que vos corría mucho menos que vos y en aquel momento recuerdo cuando con Agustín Alayes con el zorro Lanfanchi con Carlitos Lancón con Juancito Saldívar y con muchos jugadores más jugábamos contra gimnasia y la semana no era la misma yo me acuerdo que entrenábamos en la canchita donde está en 1 y 55 en la auxiliar hacíamos ahí fútbol y cuando jugábamos contra gimnasia era un ambiente diferente pero nosotros sabíamos que que casi siempre teníamos a Chirola en contra teníamos a Mesera en contra teníamos a Cufre en contra lo teníamos a Fernando Gatti ustedes volaban y la semana y no era picante a ver yo siempre le quise ganar a gimnasia como le quise ganar a todos los equipos eran lindos los clásicos ahí en 1 y 55 y en en el chaparral al lado en el chaparral pero yo veía la camiseta de gimnasia y viste gimnasia decía jugamos contra el logo a ver primero no recuerdo cuánto jugué porque yo siempre entraba a lo último porque si no estaba Carlito Lancón que jugaba en mi puesto Juancito Salivar yo entraba para divertirme un rato pero casi siempre entraba y íbamos perdiendo pero a la pregunta ¿qué sentía? cuando jugaba contra el logo yo sentía ganas de ganar ¿eh? como me pasó con todos los equipos pero un poquito más un poquito más porque estábamos en la placa y yo estaba contento que jugaban con todos ustedes estaban buenos esos partidos estaban buenos ¿eh? la verdad que estaban buenos algo jugaban ustedes Postiglione bueno hacía lo que podía pero era especial era especial acá nos abrimos Chirola respondió acá nos abrimos respondió bueno ha terminado vamos a ir a la pausa yo estoy tomando un mate me siente transpirar un poquito estoy medio caliente mirá estás caliente por eso ahora ahora vamos a revivir ahora vamos a revivir viejos tiempos y vamos a patear al arco y nos va a relatar Damián dale ¿cómo está? ¿estamos bien de la pierna? ¿estamos? sí estamos bien Daniel Bernardo para toda la gente de gimnasia lo tenemos bien a Chirola octavo ¿eh? vamos a cantar ¿cómo vamos a cantar en la cabeza? Chirú Chirú ¿eh? Chirola por favor te lo pido no me hagas poner mal vamos a la pausa seguimos haciendo hack y mate dale dale Chirola Romero con nosotros último bloque llévatelo Rafa dale chirola romero Gracias por ver el video. 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 La de cuatro queso a mí. La de panceta me gusta a mí. ¿Los comemos? No sé si hacemos un buen programa, pero que comemos, que nos divertimos. O sea, el programa sale, Chirola. Y estamos transitando los primeros programas, así que el agradecimiento en serio que vengas. Pero, pero, pero... Arranca el fulbito, el juego final. La definición. ¿Quién arranca, Chiro? La barba no es de los tres. Le decimos a lo Messi, nos queremos hacer los pendejos, como... Loop Hipster. No queda mal, ¿sabes que la barba no queda mal? Se lo miré a ustedes. Miraste Jajimati y me quedé dejo como Damián y como Posty. Y somos feos, tenemos que cubrir la cara. Entonces la tapamos. Con Chirola damos mucho para tener esos ojos, ¿eh? Te avisamos, ¿para qué? Porque sos un tipo humilde, ¿viste? Pero bueno, ¿eh? El beso grande para Julieta, para mi señora, para tu señora, ¿cómo es el nombre? Anabella. Anabella. ¿Cuánto haces con Anabella? Y de los 16 años que estamos juntos. Hace un montón. Ah, tres años. Sí. Tenés 19, perfecto, ¿no? Como bien. Tu primera novia, toda la vida. Sí, sí. Toda la vida, la verdad que bueno. ¿Qué? ¿En el colegio? ¿Cómo fue Chirola? No, eh... Te queremos enfriar, te queremos enfriar, así que contá que yo mientras practico, dale. La conocí, bueno, en Berizzo, en un boli... en Asia. Mirá, sabías lo podés ver. En Asia, estaba Chirola ahí pachangueando, tiqui, tiqui. En esa época sí, quiero que seas mi novio, ¿cómo fue? No, bueno, no. ¿Gustás de mí? Al principio no, al principio no. La conocí y bueno, a medida que pasó el tiempo ahí sí, no, fue mucho más serio. Pero bueno, una de las virtudes, una de las... De lo que pude hacer mi carrera, bueno, es mucho, creo que es todo, gracias también al respaldo que tengo atrás de la familia. El aguante de la patrona, como siempre, ¿eh? ¿Le mandé a Julieta? ¿Queré mandarla a May? Y si dijiste recién, nos presenta el juego, un beso a May. May, un día te quiero acá, ¿eh? Haciéndolo en vivo, ¿eh? Y en agradecimiento nuevo para... Para Andreita, ¿eh? La novia Martín Casaña, que... No, el termo, digo, ¿no? El termo. ¿A dónde fue? Chiro, ¿quién arranca? Siempre elige el invitado. ¿Arranca posto o arrancas? No, arranco yo. Arranca. ¡Ah, como los penales! Arranca Arturo Vidal. No, no. Bueno. Pará que me cruzo por el medio, voy por el cámara. Loco. No lo toques, no lo toques. Pará. ¿Cómo va a estar esto? Arranca el fulbito, el primero de Chirola. A ver. Como en Grecia. Por arriba. Ahora. Igual le metió... No, no, con arma y vida. Bomba. Y es el clásico. Estamos jugando el clásico. ¿Eh? No. A ver. Arrancó Chiro, por arriba del travesanio, va Posti, el primero, en Hagi Mate, ya un clásico, reitero, el domingo al mediodía, en Somos la Plata, afuera. Siempre le prueba el palo en el primero. Pegó en el palo, de atrás, no vale. Ah, no vale, el negro no vale. No, 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 porque haces el vivo ahora. Estamos fríos. Pará, Martín, te quiere muy fácil. Para vos. Dale, va. El segundo de Chiro, como en aquella repesca en la cancha de Vélez, va Chiro. Al centro del arco. Está nervioso, está nervioso, hace mucho frío. Mirá, te vino. Ahí va Posti, el segundo, dos de Chiro, una por arriba del travesanio, otra al centro. Posti. Tocó, tocó, tocó. Tocó. Tocó, tocó, tocó. Para Posti, uno a cero. Ahora la presión. Cierra Chiro, se termina. Sí, sí. A ver, Chiro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Estás bien? Pará, me ganaste toda la vida. Dejame acá, para los televidentes. No, vale. Ahora vamos a contar. Vamos a esperar, vamos a esperar. Va Chiro, ídolo de gimnasia. Yo no lo puedo creer. Klein, 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 Klein. Golazo de Chirola, Romero. Papá, es un karma esto. Como con la remera del lobo. Aparte, festejabas, Chiro, siempre con la remera, el escudito. Ah, sigue a dar de boleado y yo. Siempre besando el escudo. ¿Cómo yo? Lo dijimos en el perfil. ¿Eh? El día que hiciste así, ¿no? La franja. No, pero estaba mejor él. ¿Eh? Ah, el día de la franja, sabés que... No, mejor no. Vos pará. Me quería matar. No, no sabés cómo estaba mi viejo. Uno a uno. Chirola, ¿por qué no? ¿Qué? Uno a uno. Sí. Del regular, falta un tiro tuyo. Si metés ganás, si no, vamos uno y uno. Bien. ¿Está bien? Vamos. Vamos. Dale. Dale. Presionado Posti ahora. No, con la presión... Con la remera de alianza blanca. Va Posti por arriba. Uno y uno. Uno a uno. En tres empataron uno a uno. Arranca Chiro. Si empatamos en este, el empate es para el invitado. El empate es para el invitado. Muele acá. Muele acá. O uno a uno o ganás vos o gano yo. Dale. Acomoda Chiro. Ahora la acomoda la gana de ganar que tiene. A ver, Chiro. Uno a uno están en tres. Manolito. Va Chirola por arriba. Bueno, ahora sí tengo toda la presión. Listo. Tenés que meter para ganar. Si no, el empate... Por vos, viejo, lo voy a hacer. Gana. Por vos, gringo. Ventano de los Hornos. Barra brava. Va. El último de Posti en el juego final en Hagi Mate. El tiro de Posti. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. No te puedo ganar, ¿eh? Pero ganó Chiro. Ganó Chiro. Ah, olvidate. Para, para qué. Quedaron, para. Dale. Anda. Voy a buscar los regalos. Yo acomodo mientras acá. Sí, a ver. Un abrazo a los amigos de Cosoli. Olvidate. Hoy lo voy a sacar. ¿Eh? Yo voy sacando, mira. Hoy lo voy a sacar. Le vamos a mostrar a Rafa, ¿eh? El agradecimiento para Dieguito, para Chochi, ¿eh? Ahí está. El mate, la bombillita, Hagi Mate para el señor Chirola Romero. El primer regalo de Hagi Mate. Mirá qué remera. De los amigos de Ace Deportes. Mirá. ¿Va para vos o va para Tomás? Ahí está. No, se lo da un montón. Sí. Y esa es para, es más apendejada. Es más apendejada. ¿Y lo tengo acá? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Más? Casi me la robo. Sí. Para ir a comer a posta azul. Ah, con Anabella. Con la patrona. A celebrar. La vamos a sacar. La vamos a sacar. A celebrar 20, 30 y pico mil años juntos. Vas a posta azul, te cobran el triple si nombrás Hagi Mate. Ahora, nombraste a Tomás. Sí. Nombramos a Sofía. Esto es tuyo, Chiro. Gracias. Y te reíste con la más chiquita. Sí. ¿Aprendiste a ser padre con el tiempo? Porque vos cuando fuiste padre te fuiste a España a los cinco meses, Tomás. ¿La estás disfrutando más ahora? Sí, la verdad que sí. La chiquita prácticamente está todo el día conmigo, muy pegada a mí. La estoy disfrutando un montón y bueno, un regalo de la vida que llegó más de grande y la estamos con la familia, la disfrutamos muchísimo. Cortito. Nombre raro utilizaron, ¿no? Para la más chiquita. ¿Cómo es? Atina. Atina. Atina con la H en el medio. Con la H, sí. Fue en el momento que fuimos a Grecia. Ese nombre allá estaba, era muy común, nos gustó y bueno, como fue un momento lindo que vivimos en Grecia, es como también que nos gustó tenerlo en nuestra hija. Perfecto. Estaba el programa de Berugo Carámbula. Sí, no le pediste todavía. Pará. ¿Ah? Que decida Alcoyana, Alcoyana, Yelmo, Yelmo. Capri, Capri, Ultracón, Ultracón. Yo miraba a las secretarias. Veritas, veritas, todas. Aquí vino Gustavo Alfaro, el técnico de gimnasia, y dijo, yo no vengo por ganar un sueldo. Vengo a gimnasia para ser campeón. Oh. Zárate, te quiere sacar el título, Chilo. Tenés cuidado. ¿A gimnasia para ser así y para cumplir el sueño de buena parte de la ciudad de La Plata? Sí, lo mismo que dijo Gustavo. Lo tengo en mi cabeza y si Dios quiere, bueno, me gustaría venir con ese, con ese, con esa, con esa mente. Sería la frutilla, o sea, está la torta decorada, Chilo la jugó ama gimnasia, la vuelta, todo. Decoramos la torta, le ponemos la frutillita con eso, sería decir, bueno, gracias por todo carrera, gracias por todo fútbol. Este es mi gran final. Sí, no, no, aparte si llego veniendo, vengo con esa mentalidad, yo sé que puedo dejar el fútbol y estar tranquilo y, como te digo, estar tranquilo. Pero no, yo vengo con la, si vengo, como le dicen todos los clubes, vengo con la responsabilidad de pelear por un lugar, por ayudar a los compañeros y estar siempre lo más arriba posible. Bueno, Seba, querido Chirola, hemos empatado uno a uno, siempre el empate es para el invitado, pero nosotros mangueamos. Igual. Hacemos la gran cara, Fat, ¿eh? Abrazo, Jeremy. Acordate que todavía falta un, ¿eh? ¿Y qué pedimos? Se lleva los regalos. Ya está todo. Y no va a ser para nosotros, sino para los que nos siguen en Facebook, en Instagram, en Twitter. Sí. ¿Tenés algo, Chiro, de esta carrera tan frondosa? Mirame. Sí. ¿Podés tener algo? O. O. De la próxima que uses. Sí, lo que, bueno, lo que ustedes quieran. ¿Te comprometés a dejar una prenda de Chirola Romero para la gente de gimnasia? Sí, sí, no hay problema. ¿Algo de gimnasia? Muy bien. ¿Me la puedo quedar yo? También. ¿Eh? ¿La pongo? Sí, cómo no. ¿En un cuadro? ¿En un cuadro? De espalda, Chirola, qué digas. ¿O me la pongo? No sé. Dame la mano. Gracias por venir, mi corazón. ¿La pasaste bien? Sí, re bien, re lindo. Sí, la verdad que me hicieron sentir bien y me hicieron emocionar. El señor Chirola Romero, Zárate, gracias por todo y nos despedimos hasta el próximo domingo. El domingo nos reencontramos, ya es un clásico, el domingo al mediodía. Más o menos. La estamos peleando, el agradecimiento para la gente del canal, para los cámaras, para la producción, para Miguelito Arena, toda la banda de Haki Mate. Hasta el próximo domingo. Chau. La vida no es un ajedrez. La vida no es un ajedrez. Ya no se juega esta vez. Maldita sea lo individual. En Haki Mate vos estás. Maldita sea lo individual.